qué tal amigos sean todos bienvenidos podrán decir lo que quieran de la cuarta república pero la autoridad era la autoridad ahora en la quinta en la época de revolución nadie respeta la autoridad los han agarrado de mamadera de gallo y ellos se lo han buscado vamos a la noticia quiero empezar el vídeo de hoy recordando en la vieja cuarta república cuando usted veía un guardia nacional a un funcionario del ejército del 6 cpc o de la antigua ptj de la pel de la policía metropolitana todos esos señores mantenían y se ganaban un respeto así con todas las falencias que había en ese tiempo con el tema de la seguridad que las desapariciones x y z pero la autoridad se respetaba y hacían cumplir las leyes ahora en la cuarta república con el régimen con la revolución de chávez de nicolás maduro todo es lo que es todo lo contrario la gente el pueblo la ciudadanía le perdió el miedo a los militares a todos esos militares que oprimen a la población que se la pasan maltratando a los ciudadanos se han buscado el desprecio y ahora cada vez que ven un militar le quieren entrar a palo y a piedra porque ellos se lo han buscado vamos a ver unos vídeos el día de hoy que se publicaron el día de ayer bastante fuertes porque funcionarios de la guardia nacional en puerto hordaz en una estación de servicio los agarraron a piedra y palo incluso un funcionario de la guardia quedó gravemente herido y aparentemente falleció no tenemos el reporte exacto ni confirmada la noticia de su muerte pero se vio bien grave y la situación estuvo bastante tensa en su abolidor vamos a las noticias en la bomba en la bomba el gallo en la bomba el gallo en la bomba el gallo el verguero la gente matándose con los guardias una huevona ahora si van a echar gasolina y se acabó el peo ve tienen un guardia acorralado una locura tenemos el vídeo completo en nuestra cuenta de telegram completo no un pedacito ni el extracto que publicaron no en la cuenta nuestra de telegram está completico el vídeo para que usted lo pueda ver y pueda sacar sus conclusiones nadie lo respeta y la gente lo que quiere darle palo en el estado de olívar igualmente en la mina el bochinche el día de ayer los mineros de la mina el bochinche encararon a funcionarios militares del ejército que pretendían extorsionarlos porque estaban ejerciendo la minería en el estado de olívar en tumeremos específicamente la misma situación los hicieron salir los militares con sus fusiles con todas sus cosas no pudieron con el pueblo que se se vuelve como loco cada vez que un funcionario de estos los pretende extorsionar y los hicieron salir del sitio casi que corriendo entonces no lo respeta nadie ellos mismos se los buscan veamos el vídeo ¿por qué apunta la población? ¿por qué apunta? ¡Vamos! 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 Según ellos no tenían nada. Todo lo que se había perdido de bochincho, ¿dónde lo tienen? ¿Qué más no tendrán por ahí de lo que hace falta? No hay manera. Ellos se buscan todo lo que ocurre. En el Socorro, el pasado 8 de octubre se generaron una serie de manifestaciones donde la ciudadanía salió a las calles a manifestar porque la Guardia Nacional o los policías se llevaron a un ex concejal quien estaba recluido en una comisaría. Las personas del Socorro fueron, sacaron al concejal y le quemaron la comisaría. El pasado 9, ayer específicamente, andaba el SEBIN, la Guardia, todo el mundo buscando a las personas allanando viviendas. ¿Pero por qué si ellos mismos se buscan que la población salga y los apedree, les caiga a palo? Porque ellos son los generadores de violencia, entonces ellos quieren tratar a la población con violencia y pretenden que la población se vaya a su casa a dormir jodido y sin hacerle nada. Y no está pasando. Le están devolviendo los plomos con piedra y cada vez son más los conatos de maltrato a los funcionarios del Estado, a los Guardias Nacionales, a los policías, a todos porque se están propasando con la población, están extorsionando, están golpeando, están maltratando, están allanando ilegalmente y la gente ya no se cala más abuso. Ocurrió en el Socorro. Todas estas informaciones están en nuestra cuenta de Telegram. Se pueden mantener informados todo el día de lo que ocurre en Venezuela por nuestra cuenta de Telegram. Están allanando casas en el Socorro buscando a las personas que manifestaron la noche del 8 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Que la gente se someta a sus vejámenes porque ellos son bravos y ellos son machotes. En algún momento esto se va a acabar y van a tener que pagar con crece lo que están haciendo. Y para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que se hicieron eco de la denuncia que se publicó en varios medios de comunicación que hicimos nosotros por nuestra cuenta de Telegram para ayudar al joven David Sánchez en Maracaibo que estaba tirado en la calle con una cangrena en una parte de su pene. Aparentemente, las noticias llegaron donde tenían que llegar y una funcionaria pública del Ministerio de Salud de Maracaibo atendió el llamado y atendieron al joven David Sánchez quien fue operado, le hicieron su limpieza. Gracias a todas las personas en mi cuenta de Telegram está publicada la información, está un número de teléfono para las personas que quieran apoyar al joven David. Y bueno, muy contento con esa noticia de este joven porque es desafortunado todo lo que está pasando. Personas que no tienen cómo llegar a un hospital, que llegan al hospital y no los atienden porque no tienen recursos ni tienen cómo pagarse sus tratamientos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron atentos con esta información. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Telegram que estamos subiendo noticias a toda hora. Acabamos de abrir un grupo para que esté informado y esté en contacto con nuestro canal en línea directa con nosotros para que nos pueda pasar su material, su denuncia por nuestras redes sociales. El Instagram también estamos subiendo contenido. Mi nombre es Edixson Manuel y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.